Aquella palabra de más que dijiste Viviendo de ocaso mis heridas hoy abrazo Pues he perdido todo a vasos de propuestas Que se desmoronaron con un cielo por razón Ya no hay puertas cerradas, mi mente es abierta Mi mente se agrieta como moja en abstinencia Mis fuerzas cotidianas se volvieron mis perezas Soy un perro en perrera, mi levadura no leva Mi alma se subleva por la falta de unita pena Para luchar aún me queda un poco de aliento Solo un poco de aliento Y miento, ser, y miento, ser, y miento porque debo hacerlo Y los peces ya no nadan en agua salada Porque en mi mundo acuático ya no queda nada Y las aves ya no huelan por los cielos Corté sus alas con palabras que hoy me arrepiento Y como lo siento Y como realmente lo siento Siento haber dicho esa palabra de más Esa que cortó tu corteza cerebral Esa que dejó a tu corazón servido en bandeja Para que mi locura lo pudiera devorar Y perdóname es que no soy normal Soy el arco iris que sale en la oscuridad La lluvia así da que moja pero hace mal No me llames por mi nombre, llámame bipolar Y lo siento, realmente lo siento Hay veces que me descarrilan miedo Y lo siento, realmente lo siento Son así perfecto pero si complejo Y lo siento 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 Lo siento Lo siento Lo siento Todos tenemos esa palabra de más que dijimos Y que lastimo a alguien Perdón por la palabra de más que dije Sé que te heríes, sé que lo hice Perdón por la palabra de más que dije No te prometo que no lo volveré a hacer Pues mi mente es como un tren Es raro que se detenga en algún andén Ella va, avanza, no se detiene jamás No toca voz sin arrolla quien sea Hay veces que no tiene piedad Hay veces que no tiene piedad Esa palabra que dijiste Esa palabra que dijiste Esa palabra que dijiste de más Esa palabra que dijiste de más Esa palabra que dijiste de más Más, 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 más Esa palabra que dijiste de más